Noche de fútbol, noche de mover la pelota. Bienvenidos todos muchachos. Todo está preparado, el humo, la bandera. Estamos listos. Chau, chau, saludo. Arranca la fiera acá. Estamos en el estadio. Llévate al nene. Esto es prohibido, no para niños. Llévatelo. Y ahí viene. El Nacho a la boca. Uno, dos, tres. Se acabó toda la bolsa, mirá. Cómo lo disfruta. Qué lindo. Qué lindo que se ve, se chupa los dedos. ¿Por qué no? Y acá, la nena gastando el saldo del papá. Y el papá feliz. Moviendo la bufanda. ¿Y acá quién está? ¿Quién está? Oh, Ivancito Rodríguez, mirá. La gente lo busca. ¿Qué haces ahí tomando fotos, Ivancito? Dice, bueno, hoy me toca acá. Me paga más acá. ¿Qué le van a pagar más? Le gusta, le gusta tomar la foto. Y acá, comiendo la pepita. Más salada que aficionado de Cruz Azul. Mirá cómo se lo toma. Y acá, ¿qué pasa? Están preparando la barra. Una, dos, tres. Ahí está la señora que dice, ¿estos qué están haciendo? Están bebidos ya, eh. Mirá, Lene, cómo brinca. Cómo se mueve. Qué dulzura. Qué dulzura tiene ese niño. Y este se chupa todos los dedos, la mano. Mientras tanto, en la cancha, magia. Uh, túnel, caño de Chapito Montes. Y ahí lo tiran. Ni modo, le pegan al que sabe. Y estos bigotones. Cerveza para adentro. Glú, glú, glú. La gente observa. Están estáticos, eh. Muévanse, por favor. Hagan algo. Mirá qué triste se quedaron los rayados. Mientras tanto, la fiera ganó el partido. Y los nenes están cantando. ¡Claro que sí! ¡Gana la fiera, señores!